El tiempo sana las heridas Que en el pasado derramaron tu querer Basta un segundo de recuerdos La cicatriz volvió a acelerar Vacía sombra de tu encanto Beso maldito que apuñala el corazón Tu espada frágil, vulnerable Que Dios perdone mi traición Mis manos se han manchado Dulce horror Y el frío de tus manos Me cobija el alma Ligeras con las huellas de dolor Y una sonrisa se expulsó Marcando con sangre la soledad Estima del asco que engendra la perversión Por condena de la obsesión Me queda enterrar tus besos Nostalgia de amor En mi soledad Y el filo de un arma Buscando la decisión Evidencias para ocultar ¡Qué triste verdad! 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 Volvió al demonio de tus juegos Atormentando mi delirio En el silencio de mi confesión Asumo ser un pecador Te olaré el quinto mandamiento Abrir la puerta de la perra No por pasión Atar algún vez escondido Lo he intentado Negrillado su corazón Ah! Mis manos se han manchado Dulce rojo Ay! El frío de tus manos Me cobija el alma Ay! Ligeras con las huellas Del dolor y una sonrisa hacerse apuntó Marcando con sangre la soledad Estigma del asco que engendra la perversión Por condena de la obsesión Me queda enterrar tus besos Hasta que hay amor en mi soledad Ni el filo de un arma buscando la decisión Evidencias para ocultar mi oscura verdad Deja ya con placer de amor Que en silencio vas a descansar Junto a mi cien años deja ya Con placer mi amor Que en silencio voy a descansar Junto a ti mil años ¡Gracias! 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 Marjando con sangre la soledad Estigma del asco que engendra la perversión Por condena de la obsesión, me queda enterrar Tus besos, nostalgia de amor en mi soledad Mi pino de un arma buscando la decisión Evidencias para ocultar, que cruda verdad Marcando con sangre la soledad Estigma del asco que engendra la perversión La degradación, la depravación De tu cuerpo marchito Nostalgia de amor en mi soledad Y el filo de un arma buscando la decisión Evidencias para ocultar, que hermosa verdad Deja ya con placerte amor Y en silencio vas a descansar Junto a mis cien años Deja ya con placer mi amor Y en silencio voy a descansar Junto a mis cien años 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 Gracias por ver el video